Deben entender la necesidad de saber amar. Todos deben comprender que debemos servir a toda la humanidad doliente, sin distinción de raza, sexo, creto, casta o color. ¿Dónde está entonces nuestro amor si no sabemos hacer caridad? Precamos y no practicamos. Eso es lamentable. En esto debe reinar la espontaneidad, la naturalidad, la comprensión. Existe una marcadísima tendencia del ego a hacer proyectos y proyectos y más proyectos. A mí me llegan miles de proyectos que sin más ni más van a parar al cesto de la basura. No quiero proyectos, quiero hechos y nada más que hechos. Hay quienes hacen unos cálculos financieros extraordinarios, malabares de la mente, como si el corazón estuviese sometido a cálculos. En realidad de verdad lo que se necesita es corazón. Habiendo corazón, los cálculos salen sobrando. Faltaría en verdad un Francisco Díazis, un santo como aquel del Perú, Martín de Porras, pero que en realidad de verdad se distinguieron por su caridad. Estos santos no andaban haciendo proyectos financieros para crear la caridad. Ella salía de su corazón en forma espontánea y pura. Todavía nos parece ver al santo aquel Martín de Porras con su canasto de puerta en puerta recogiendo panes y ropas para llevarlas a los necesitados. Todavía nos parece ver al buen Francisco, a nuestro hermano Francisco Díazis, llevando la caridad de puerta en puerta. Pero quienes han creado el Instituto en algunos lugares no hacen eso. Parece que les da pena. Parece que tienen amor propio hasta el tuétano de los huesos. Parece que el orgullo de ellos es insoportable. Y fracasan. En realidad lo que se necesita es eso, que se llama amor. Si no hay dinero, pues vamos de puerta en puerta pidiendo limosna para dar limosna. Hermanos, habremos con hechos concretos, claros y definitivos. No más teorías, no más proyectos. Vamos al grano, a los hechos.